Entrevista del Día Ya, estaba más que introducido porque yo lo introduje mucho antes, pero está aquí junto a nosotros Mario Salas, exjugador, director técnico, tuve la oportunidad de ser... Ex-rackvista Ex-rackvista también, vamos a hablar de eso, tuve la oportunidad de ser compañero con él en Rivales y también fuimos compañeros de la selección chilena, así que Mario, tremendo, tremendo gusto de tenerte aquí, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Antes, ¿qué tal el polaco de Rival? No, difícil de marcar, no, complicado, mejor tenerlo de compañero No, un placer y gracias por la invitación, la verdad que muy agradecido No, gracias a ti por hacerte el tiempo también, venir personalmente, así que bien Oye Mario, ¿cómo se ha dado esta vuelta? ¿Cómo ha sido esta vuelta al fútbol? Estuviste, yo lo decía en la introducción, estuviste en Colo-Colo, Católica, fuiste a Perú, fuiste a Egipto Y ahora pareciera como un renacer Sí, sí, a pesar de que la inactividad que hemos tenido ha sido bastante poca, o sea, en el fondo fueron los 7, 6 meses, me parece, de este año En general todo ha sido muy permanente, gracias a Dios, ¿no es cierto? El hecho de tener trabajo desde que debutamos como cuerpo técnico en Barnechea, en tercera división Y la verdad que después de la vuelta en Perú, ¿no es cierto?, y en Egipto Ha sido un estar de nuevo en el país, en algo que, en nuestro país, ¿no es cierto?, es lo que queríamos Estar un tiempo acá y siempre con la esperanza de poder salir también a lugares que sean también desafiantes Como lo ha sido, ¿no es cierto?, este último tiempo Guachipato y Magallanes ¿Y por qué Magallanes? Esa es la pregunta Un desafío Sí, sí, yo creo que hay algo que a nosotros nos ha caracterizado como cuerpo técnico Siempre esta cuestión de agarrar desafío, de salir de nuestra zona de confort en forma permanente O sea, nunca nada en nosotros ha sido fácil Desde nuestra llegada a Barnechea, te vuelvo a decir Después la selección chilena La ida católica, ¿no es cierto?, en un momento muy difícil Muy difícil Después la ida al extranjero La llegada a Colo-Colo también O sea, estamos acostumbrados a tomar estos desafíos Estos desafíos, estos grandes desafíos Y la verdad es que nos ha ido bastante bien Porque más allá de los resultados Hemos aprendido mucho y nos hemos pulido también como profesionales Mario, y bueno, con Magallanes tenés doble competencia además Sí Está la Copa, está el torneo Y en el plantel, ¿qué tenés? ¿Tenés que dividirlo? ¿Tenés que priorizar? ¿O vas por los dos? ¿O intentar ir por los dos? No, no, nuestra prioridad es una sola La prioridad de Magallanes es salvarse de caer, no es cierto, en segunda división En la primera vez Es mantenernos, nuestro objetivo es mantenernos en primera división Y vamos a luchar por ese objetivo Ahora, gracias a Dios, no es cierto Tenemos la posibilidad de tener un plantel competitivo Y un plantel de una buena cantidad de jugadores Que nos permiten dosificar en estos dos campeonatos Copa Chile, no es cierto, en campeonato nacional Pero la prioridad está clara El objetivo es claro y es mantenernos en primera ¿Con qué Magallanes te encontraste? Un Magallanes, sobre todo, más allá, no es cierto, del momento Que era un momento difícil y un momento complicado Pero con ganas de mejorar ¿Pero muy golpeado anímicamente, no? No sé si golpeado anímicamente Pero con un bajón futbolístico O sea, con un fondo futbolístico que no se daba, no es cierto Con los resultados que tenía Porque yo creo que todos estamos de acuerdo que Magallanes jugaba bien Pero no tenía los resultados Eso de alguna forma genera un tema emocional fuerte, no es cierto En el sentido de caerse emocionalmente Pero me encontré con jugadores que tenían ganas de salir adelante Y con las ganas, no es cierto, de empezar a sumar, de empezar a lograr resultados Y eso sin duda hace que este último tiempo hayamos tenido buenos resultados En general, cuando te encuentras con esa respuesta de los jugadores emocional y futbolística Sin duda que te da la confianza y la seguridad de que vas a salir adelante ¿La llegada de la Riva y cómo te cayó? Bien, bien La llegada de Joaquín, la verdad que ha sido muy buena Porque de hecho ha rendido futbolísticamente Es un líder de entre los equipos La llegada de Jorge de Champ, también en el arco También fue importante para nosotros ¿Faltan más refuerzos, Mario? Lo que pasa es que teníamos la posibilidad solamente de tres refuerzos Y se cumplió con Joaquín, con Jorge y con Jayler Colombiano que está con nosotros Y la verdad que estamos muy contentos Ha significado que el plantel ha tenido una mayor Ha crecido la exigencia y ha crecido la competitividad dentro del plantel Lo que hace que el rendimiento lógicamente colectivo Y el rendimiento individual suba, se alce En ese aspecto, muchos técnicos dicen Cuando reciben un equipo que en general no formaron Como es tu caso Hay que detectar ciertas, digamos Básicamente, un buen chileno, dónde echar mano Claro Tú decías que no los notaste tan golpeados anímicamente Pero cuando entraste a ese camarín, ¿qué dijiste? Esto es lo primero que tengo que hacer ¿Qué fue como lo primero que dijiste? Acá le voy a poner hincar el diente Yo siento, Rodrigo, que uno tiene que como técnico Dar soluciones futbolísticas Lo primero es dar soluciones futbolísticas Y para eso tenés que hacer un análisis De lo que el equipo presenta en ese momento Y en forma conjunta, ¿no es cierto? Con la parte dirigencial de Magallanes Establecimos Ellos de alguna forma nos entregaron la información Y nosotros como cuerpo técnico establecimos algunos puntos Algunos principios de juegos futbolísticos Algunos principios de juegos Que nos permitieran hacer un cambio No radical Porque la verdad es que el equipo jugaba Muy a gusto nuestro Pero algunos puntos, algunas cosas Que nos permitieran dar un vuelco Sobre todo para la obtención de resultados Entonces nuestro foco estuvo en En ver la fortaleza y las debilidades Que tenía el equipo en ese momento Y en base a eso establecer un plan de trabajo Que nos significara potenciar al equipo Para obtener resultados Pero eso era privilegiando el resultado Por sobre la forma Digo, por la situación que están viviendo Mira, es un tema bastante La verdad que es así Porque en el fondo Lo que necesita ahora Magallanes A mí me encantaría Llegar, ¿no es cierto? Y establecer una forma Que sea muy cercana A la que uno tiene como técnico Pero de repente llega a un equipo Que necesita resultados Y es más importante obtener resultados Que lógicamente implementar una idea de juego Ahora, implementar una idea de juego Sin duda que te va a acercar A los objetivos y a los resultados Te va a dar una base colectiva Que te va a permitir obtener resultados Y hemos tratado de compatibilizar las dos cosas Pero tácticamente Y aquí era lo otro donde iba O sea, hay un tema de fortaleza y debilidades Pero también hay un tema táctico y estratégico Que tienes que considerar para poder obtener los resultados Bueno, hablando de resultados Mario, se vienen partidos duros en el torneo Entonces te quería preguntar Cómo preparar el plantel Para enfrentar los partidos que se vienen Que bueno, con Colo-Colo, Palestino Después una visita a la Católica Que seguramente va a ser un partido especial Para ti también, para algunos jugadores Y además con el Nico Núñez Ahora al otro lado Claro, increíble también Entonces, claro Va a ser un partido también muy emocional Entonces, la pregunta es Ahí se enfoca solo la parte futbolística Hay que trabajar también en lo emocional Porque, lo habíamos hablado con el Polaco En el programa varias veces Ese tipo de partidos a veces a los jugadores les gusta Y los anima a prepararlos de otra manera Yo creo que hasta los alienta, los motiva Yo no separo las cosas, Karen O sea, yo siento que Es como algo íntegro, ¿no es cierto? Es como una totalidad Porque para poder rendir No solamente estar bien técnicamente Estar bien físicamente Sino que también emocionalmente Entonces, sin duda que son partidos motivantes Y hay que sumarle los que ya jugamos Ya jugamos con la Chile y Unión Española Que venía, viene un equipo que venía en alza Entonces, esta seguidilla de partidos Son partidos difíciles Son partidos que a la vez Tal cual tú dices, son motivantes O sea, yo creo que no hay nada Que le guste más a un jugador Que enfrentar a este equipo grande Y poder vencerlos, poder ganarlos Entonces, la parte motivacional Y el estímulo que tienen los jugadores Yo siento que ya está Ya está equilibrada, ¿no? ¿Verdad? Ya está Ahora, nosotros tenemos que darle Esa respuesta, ¿no es verdad? Futbolística O esa información futbolística Que le signifique poder equilibrar Lo que es la ansiedad con la concentración Para que lleguemos en buen estado O sea Y perdón Y Salas, a nivel táctico ¿Se casa con una idea? ¿O según el rival puede ir variando? Que es todo un tema ese también, ¿eh? Bueno, a Nicolín Núñez le pasó ahora Con el partido con Colo Colo Que tuvo que variar un poquito su sistema Y que no era el que a él más le agrada Yo he aprendido con el tiempo un par de cosas Yo, la verdad que en mi inicio Era una persona que era Que era muy Muy llevada, ¿no es cierto? A mi idea de juego A mi forma de jugar Y la verdad es que se me presentó Ante equipos En los cuales yo podía presentar esta idea Y esta forma de jugar Podía hacer prevalecer esa idea Por sobre, ¿no es cierto? Alguna otra Alguna otra Situación o cosa importante Pero de repente encontré Que llegaba a equipos Que Como Guachipato, ¿no es cierto? Como Ahora Magallanes En los cuales el tema emocional Y el tema de De lograr resultados Es mucho más importante Que a lo mejor la idea Es como Volver a lo que te dije anteriormente Yo creo que Es sin duda muy importante Tener una idea Una forma de jugar Pero también es importante Lograr el objetivo Y analizar, ¿no es cierto? El tema emocional El tema psicológico Ver de qué forma podemos obtener Los resultados Porque aquí lo más importante Es la institución Y cuando Yo siento que cuando La idea del técnico La forma de jugar del técnico Está por sobre Lo que es una institución Yo creo que eso está mal Yo creo que A nosotros nos debemos A una institución Y nos debemos En este caso Al objetivo Que es Lograr que Macallán Esté En primera división Y para eso Tenemos que hacer Todo lo posible A través, ¿no es cierto? De nuestra inteligencia A través de nuestros conocimientos Y a través De nuestro profesionalismo Para poder lograr eso Sin duda ¿La recepción de los jugadores ¿Cómo la has sentido? Bueno, dicen siempre Por mi lado Dicen siempre Un entrenador nuevo Todos están Atentos Todos están Con ganas De multar Pero lógicamente Que eso, digamos Genera Una cuestión muy natural Pero ¿Es fácil de adquirir? ¿Lo sientes tú? ¿O todavía le está costando? No, yo siento que el mensaje llegó Yo siento que el mensaje ya está O sea Es Yo creo que no hay Yo creo que es muy difícil Mantener Un 100% En cuanto a lo que uno quiere Que se dé En cada uno de los partidos Pero yo creo que el mensaje está El mensaje llega Los jugadores Están muy convencidos Pero están convencidos De la idea De salvar al equipo Entonces Y están muy comprometidos Con eso Yo lo veo En cada uno de los partidos En cada uno de los partidos Se entregan al máximo Cosa que es la base Como para lograr algo ¿Verdad? El compromiso El compromiso ¿No es cierto? Esta voluntad que tienen que tener Esta actitud Positiva Esta actitud de confianza Frente a lo que viene Y de alguna forma Plasmarlo dentro del campo de juego A través del fútbol Pero Yo siento que ellos están muy metidos Están Están con esta idea clara La gerencia Ha chorreado esta idea ¿No es cierto? A todos los estamentos del club Y de alguna forma nos ha permitido Tener una llegada mucho más clara Con los jugadores Mario Pasó algo El fin de semana Que Ni que hablar Que tenemos que preguntártelo Porque se dio Y se han levantado Es públicamente Así que nos gustaría Que aclararas ¿Qué pasó realmente Con Asconzaba? El que se cruce Que fue Pareció duro Quizás no lo es tanto Entonces Sería bueno escuchar De tu boca ¿Qué sucedió? Y yo te agradezco Yo te agradezco La pregunta Porque la verdad Que Y aprovecho de darle No es cierto Las disculpas Públicas A Juan Manuel Porque mi comportamiento No fue el mejor Mi comportamiento No fue Fue un comportamiento Errático La verdad Que estoy muy arrepentido De lo que pasó Y sobre todo Arrepentido Por lo que genero Con Juan Manuel Que él no tenía Nada En ningún momento Tuvo alguna injerencia Sobre lo que sucedió Así que Desde aquí No es cierto La disculpa A Juan Manuel La disculpa Al plantel De O'Higgins No es cierto A toda la gente Magallanes Porque la verdad Que mi comportamiento No fue el más indicado Porque te molestaste Con algo Que no debió ser tanto Yo siento que En este momento Está de más Que ahonde En eso Pero sin duda Aprovecho No es cierto La pregunta que me hace Para poder irle Las disculpas públicas A Juan Manuel Y a todo su cuerpo Eso siempre va a ser Bienvenido Es muy importante Reconocer Cuando quizás Uno está mal Exactamente Así que bien Hoy estamos repasando Tu carrera Carrerón Diría yo A esta altura Usted sabe que ya no Estoy igual No, si te he visto Con lento Así que Barnechea Chile Sub-20 Guachipato Universidad Católica Sporting Cristal Colo-Colo Alianza Lima El Guaditecla De Egipto Bien, te salió bien Yo lo leía Digo, ¿Cómo digo esto? Así que me salvó No, lo estuve practicando Pero como loco Lo practicando Venía al aire Y tienes Y por supuesto Bueno, tienes La Supercopa del 2016 Colo-C Campeón de clausura Y uno pudiese pensar Oye Fuiste a Magallanes Agarraste un firro caliente ¿Cuáles son tus proyecciones? Yo me imagino Que hoy día es Ya lo dijiste Salvar a Magallanes Pero ¿Cómo te ves a No sé Próxima temporada Dos temporadas más ¿Qué ves? ¿Sabes lo que me pasa, Polaco? Que Siento que no está en mis manos No Ya siento que no está en mis manos ¿Cómo así? El 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 saber dónde voy a estar En unos años después Creo que sí Uno tiene que elaborar su futuro Sí creo que uno tiene que 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 sembrar para cosechar Eso está claro Pero Ya hay cosas Que 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 no están en mí Y Y Lo que sí está en mí Es el presente Y lo que sí está en mí Es Magallanes Y lo que sí está en mí Es el hecho de Poder trabajar en el fútbol Que a mí me encanta Tiempo atrás me proyectaba ¿No es cierto? En 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 Europa En el fútbol extranjero No quiere decir que Haya dejado de ambicionar eso Eh Pero Eh Eh De alguna forma siento Que tengo que vivir el presente O sea No me puedo desgastar tanto En 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 Pensar más Muy a futuro Cuando dejo No es cierto Cuando dejo vivir el presente Y aprovechar cada momento del día Yo Yo la verdad es que Me encanta donde estoy Me encanta el desafío que tengo en Magallanes Lo único que queremos es Es Permanecer en primera división Y ya veremos Qué es lo que sucede el próximo año Y lo que sucede después Cada cosa que me pasa Nos ha pasado en la vida Profesionalmente No ha significado un aprendizaje Cada una de las cosas Buena y mala Y Buena y mala ¿No es cierto? Eh No ha significado aprender Eh Esto no lo vuelvo Repetir Esto de alguna forma Me permite mejorar en esto otro Entonces Cada una de las cosas Que Que no ha pasado Lo tomamos como algo positivo Eh Por lo tanto Le doy mucho más valor A todo esto que vivimos Que a pensar Pucha A lo mejor estaré allá A lo mejor No estaré Me encantaría estar Son cosas que no están en mis manos Yo la verdad es que De eso ya descanso ¿No es cierto? En En Dios Descanso en el Señor En esos encuentros Lo que me puede dar ¿Cómo ves Mario El fútbol chileno Actualmente? Sos un técnico Que pasó por el Por fútbol extranjero Estuviste en Perú Bueno En Egipto Sos una experiencia Muy exótica Por buscar una palabra Y Y tu regreso Al fútbol chileno ¿Con qué te encontraste? ¿Qué pensás Que ha mejorado? ¿Y qué pensás Que debería Todavía por crecer? ¿Qué estaría faltando? ¿Sabes lo que me pasa Karen? Que Yo incluso Esta pregunta Esta pregunta Yo 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 me voy al 2015 O 2016 No sé cuándo pasa Lo de Lo de Jadwe No recuerdo Como esa fecha Yo estaba en Católico Me recuerdo Y yo veía Esto Todo esto Que pasaba En el fútbol chileno Yo lo veía Como una posibilidad De aprender ¿No es cierto? Y de mejorar Todo esto A partir de cero Y implementar Una nueva base ¿No es cierto? Y poder salir adelante Y la verdad Que han pasado Ocho años Desde eso Y el fútbol chileno Sigue De la misma forma O hasta En peores condiciones La verdad que Veo un fútbol chileno Muy dejado de mano Muy dejado de mano Con 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 un poco Profesionalismo Pero sobre todo A partir de la dirigencia Del fútbol Lo que ha significado Tener desde Malas programaciones De campeonatos ¿No es cierto? Hasta dejar a los clubes Tan indefensos Como Sobre todo El tema De las divisiones De las divisiones Formativas A mi me llama la atención Lo que ha pasado Este año Con la programación Del campeonato Yo siento que Este campeonato No engancha a nadie La gente De repente se engancha Y el fútbol Para dos o tres semanas Eso Muchos parates Muchos parates Yo siento que El jugador chileno Necesita competir Más que entrenar Necesita competir Nosotros deberíamos Tener un campeonato Que tuviese Partidos que tuviesen Nuestros jugadores De 45 o 50 partidos Durante el año Y solamente jugamos 30 partidos En un año Entonces Si no competimos De hecho En Sudamérica Somos la liga Que menos compite Somos la liga Que menos compite Por lo tanto Yo siento que Aquí se produce Un círculo vicioso En el cual Todo es a partir Lógicamente De O sea No sé si a partir Del sistema de campeonato Pero el sistema de campeonato Es muy importante Yo creo que Mejorando el sistema De campeonato Jugando más fechas Deberían haber Mejores planteles Mayor cantidad De jugadores Mayor calidad De jugadores Y si no quiere eso El dirigente Debería invertir Más en las divisiones Menores Para abastecernos Cierto A su plantel profesional De jugadores Yo creo que No es que pase Por eso para mí Pero hay muchas otras cosas Es un elemento Una pata Pero una pata Muy importante No puede ser Que queden nueve fechas Y en estas nueve fechas Las juguemos En cuatro meses O sea Es muy poco Lo que se juega En este país Entre otras cosas Y las formativas No tienen que ver Más con los clubes Mario No deberían los clubes Encargarse más De esa parte Más allá de la dirigencia Hay que hablar Estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo contigo Yo la verdad Que Tiene que ver Con el conocimiento De la gente Que llega al fútbol Total Porque no todos los clubes Trabajan igual Hay clubes que trabajan Muy bien Y se nota eso después A mí me parece Que tiene que ver Con la gente Que llega al fútbol De repente Hay gente que llega Al fútbol A hacer un negocio El fútbol Se ha transformado En un negocio De eso no hay ninguna duda Pero de repente La gente llega Al fútbol Esperando Hacerse millonario Esperando Recibir lo que invirtió ¿No es cierto? A muy corto plazo Y la verdad Que el fútbol No es así Plata en lugar de gloria Claro Y yo creo Que las divisiones menores Es esencial Para crear Dentro de un equipo ¿No es cierto? Identidad Compromiso Arraigo ¿No es cierto? Competitividad Y quizás Mario Y quizás sea eso Lo que está faltando también A nivel de selección Por ejemplo Porque vemos que Una vez más Una clasificatoria más Estamos pendientes De el momento Que tiene Arturo El momento que tiene Alexis El momento de Gary Porque Pareciera que el fútbol chileno No alimenta Como debiera A la selección chilena Es que la selección No es ajena A lo que pasa en el fútbol Y De repente Yo tengo una opinión Muy particular Nosotros le damos Mucha importancia A la selección Le damos mucha importancia A la selección Nosotros deberíamos Darle más importancia A los clubes de fútbol La selección Debería ser La selección Debería ser Un resultado De lo que son Nuestros clubes chilenos Y en este momento Está siendo un mal resultado Porque Estamos trabajando mal En el fútbol chileno Estamos trabajando mal En los clubes Aquí se le debería dar Siento yo ¿No es cierto? Bajo mi humilde Mi humilde opinión Siento yo Que deberíamos dar Mucho más importancia Al trabajo De ediciones menores Al trabajo En los clubes Al 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 mejoramiento De la infraestructura Al mejoramiento De los complejos deportivos Al mejoramiento De campeonatos El fútbol chileno Necesita ¿No es cierto? Tirarle un salvavías Pero un salvavías En base a Políticas Y lineamientos Concretos Que signifiquen Una mejora Y un desarrollo Del fútbol chileno El fútbol chileno Está muy apagado Yo creo que toda nuestra energía Y todos nuestros recursos ¿No es cierto? Deberían ir a los clubes chilenos Yo sé que de repente La gente piensa O la gente puede estar en contra De lo que estoy diciendo Porque sin duda Que la selección Nos ha dado mucha alegría Pero es que la selección Se alimenta de los clubes La selección se alimenta De los clubes Y creo que de repente El tema de presupuesto O recursos Que se administra O que base la selección Siento que de repente Es demasiado Y podría ser mejor ¿No es cierto? Mejor canalizado Capaz que hay un tema Administrativo ahí Que falta una separación Que organice más Y yo hablo Desde la ignorancia Porque en el fondo Yo hablo Sin saber Qué es lo que sucede A nivel dirigencial ¿No es cierto? Y a nivel de club Y a nivel de NFP Yo hablo ¿No es cierto? Desde una vista Más de afuera ¿No es cierto? Sin tener ese Conocimiento Oye Vamos Entrando ya Al final de esta entrevista Y agradeciéndote Los minutos Que has tenido con nosotros Tu pasión por el rugby Se mantiene ¿No? Sí ¿Sí? Y se viene un mundial ahora Por primera vez histórico No, en Chile En el mundial Increíble Lo que va a ser Vi el otro día Chile en Amiglia Vi Chile en Amiglia En Valparaíso En Valparaíso En el de Figueroa Y estuvo Está bien Chile Pero Nos vamos a encontrar Yo siento que Es un mundial Para disfrutarlo Entiendo Es para verlo No tanto para competir No Siento que La diferencia Sobre todo En el rugby Que se dan Entre los 10 primeros clubes Las 10 primeras selecciones Con el resto De los clubes Es demasiado grande Es demasiado grande Lo que pasa es que En el mundial Te encontrás Con Nueva Zelanda Con Inglaterra Tiene selecciones Que es imposible Veo mucho Veo caes que puedo Me encanta Las 6 naciones Las 6 naciones Me gusta Y el championship También que está Argentina Con Australia Nueva Zelanda Y Sudáfrica Me gusta mucho Pero cuando voy a Viña Voy a ver a mi equipo Lore Max Hay algún elemento Del rugby Que lo incorpores En tu En los entrenamientos O en tu filosofía De juego Yo creo Que el rugby A uno cuando lo juega Los valores Que tiene el rugby Se te mete adentro Es como que el rugby Se te mete adentro Y yo siento Que uno A través De lo que es Como persona Va demostrando Estos valores Que de alguna forma Te ha dado el rugby Pero En general Ese tipo de cosas Mario ¿Por qué en un momento Elegiste? Porque es raro Que un rugbyista Después se pase al fútbol ¿Por qué? Esa división ¿O qué te pasó ahí En el medio? Y dijiste No, en realidad Quiero cambiar de pelota No, pero fue un momento Crucial en mi vida Seguro Claro, me imagino Yo ahora lo tomo ¿Tú fuiste seleccionado? Sí Yo fui seleccionado Chileno de rugby Jugaste un sudamericano Jugué al sudamericano En el 86 El siglo pasado Jugué al sudamericano En el 86 Y una vez que llego Al sudamericano Yo jugaba rugby Jugaba fútbol En la división De menores de Everton Y estudiaba Universidad Estudiaba Educación física En la Universidad Playa Ancha Estaba como loco Mis días eran Me faltaban horas Para terminar el día Eso no pasa hoy día ¿No? No estaría pasando Y de repente Karen Me pasa que El técnico De mi equipo De rugby Me pide que me definiera Porque Los fines de semana Jugaba por Everton Y jugaba Tenía partido por Everton Y tenía partido por Ormax Y de repente Se cruzaban Entonces me pidió Que me definiera Y la verdad Que me definí Por el fútbol Porque había una proyección Mayor que en el rugby Y porque Profesionalmente Era O sea Era profesional El rugby Nunca ha sido profesional Por lo tanto Me significaba Poder hacer mi vida A través del fútbol Pero Mi corazón Siempre ha estado Dividido Y la verdad Que el rugby Me encanta Bueno Y ahora se ven los panamericanos Así que te vamos a tener ahí seguro Al firme Con la selección de rugby Siguiendo el mundial Ni que hablar Los cóndores Los cóndores No, ahí vamos a estar Vamos a estar viéndolos sin duda Mario, qué placer Disculpa Ya tenemos una apuesta Incluso con ¿Ah, sí? Sí Con Marcelo Rosenblatt Como es argentino Chile-Argentina Que se enfrentan Ahí tenemos una apuesta Ya tirada ¿Se puede conocer la apuesta? No No se puede Bueno, buenísimo Mario, ha sido un placer Muchísimas gracias Por tus minutos Por esta charla tan linda Que tuvimos No, pues gracias a ustedes Un placer Y he estado súper cómodo Con ustedes Y éxito para lo que se venga Con Magalhães Sí, muchas gracias Muy amable Y el resto Gracias